Hola amigos, nosotros somos Los Pandilleros y esta es una sesión para Holding 88 Esta canción es Amigos por Siempre Cada minuto sintiéndote Cada vez más lejos de mí Cada momento que tú no estás Mi corazón se muere más y más La soledad se ha vuelto hoy mi amiga fiel De nada sirve sentarme y llorar Eso jamás te hará regresar A estos brazos donde te perdí Sin saber que siempre estabas ahí La soledad se ha vuelto hoy mi amiga fiel Pero ahora, él ya no está Solo en mí, nos por siempre será Tu corazón en cachos está Pero tu amor por ella siempre estará Ah, 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 ah Cuando el amor llega y se va Lo damos todo hasta el final Solo es cuestión de volver a empezar Para que juntos nos amemos Pero ahora ella no está Solo amigos por siempre serán Tu corazón en cachos está Pero tu amor por ella siempre estará Pero tu amor por ella estará Pero tu amor por ella estará